Hola, mi nombre es Aldo y este es Aldo TV News, canal 42. Y hoy estamos en el bosque preguntando a extranjeros sobre la naturaleza. Hola, yo soy Aldo y este es Aldo TV News. Yo soy con Manu. Sí, Manu Esperanza. Hola, Ma. ¿Cuántas veces al año vengas aquí? No vengo con mucha frecuencia, pero creo que vengo como dos veces por mes. ¿Y qué hagas aquí? Nada, de vez en cuando vengo a estudiar, traigo mis libretas. Ahorita no los tengo, solo vengo de paseo. ¿Puedo decirte una pregunta? Sí. ¿Podemos saber tu opinión sobre la vida de la naturaleza? Bueno, mi opinión de la vida, de la naturaleza. No sé, no tengo ninguna opinión firme. Solo sé que todo está bien. Ok. Otra pregunta. ¿Qué piensas con el global warming? ¿Qué es eso? Manu, ¿sabes que están cortando los árboles? Sí, me di cuenta que ya estaban cortando los árboles y me pone bien triste porque, no sé, no más porque es como me da vida y ya lo están quitando. Hola, es el próximo día y estoy con... Manny García. Manny, ¿puedo preguntarte en unos pocos preguntas? Sí, ¿qué son? ¿Cuántas veces al año vengas aquí? Yo vengo casi todos los días. Ok. ¿Qué hagas aquí? Yo vengo con mis amigos a hacer un cardesano o también a juego con unos niños. ¿Qué es tu opinión del global warming? El global warming se está cambiando mucho y necesitamos hacer algo de él. ¿Qué es tu opinión sobre la vida naturaleza? Yo pienso que la naturaleza está bella. Ok, gracias. Hola, soy Aldo y estoy con... Mi nombre es Giovanni Pérez. ¿Podemos saber cuántas veces al año vengas aquí? Vengo como cinco veces o más al año aquí a tomar la sombra, a dar una vuelta aquí. Está lindo el bosque aquí, venimos a dar la vuelta. ¿Son los más fieles a paseo? Sí, nada más de paseo, aquí a dar la vuelta para tomar la sombra un rato y después irme a la casa. Sí, nada más de paseo. ¿Puedo saber su opinión sobre la vida naturaleza? Pues mi opinión sería que acá se vive bien, los animales están bien, saludables acá. Ya respiran aire fresco, sí, está todo bonito por acá. Gracias por dejarme entrevistarte y que tienes un buen día. Desde nada, igualmente. Hola, no te mire ahí. No vas a estar dibujando esta hoja. Ya que estás aquí para concluir hoy. Hoy fuimos a la bosque y entrevistamos a tres jóvenes sobre su opinión de la naturaleza. Gracias, muchas gracias para acompañarnos y disfruto del resto de su día. Gracias.